El Premio Nobel de Economía 2017, conocido oficialmente como el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, fue concedido al estadounidense Richard H. Thaler por sus contribuciones a la economía del comportamiento, anunció la Real Academia de las Ciencias de Suecia. Thaler dijo durante la conferencia de prensa realizada vía telefónica que actualmente está enfocado en investigaciones sobre la teoría del notch o pequeño empujón y el sistema de pensiones sueco. Su investigación ha abierto un nuevo campo, la economía conductual, y ha demostrado cómo las políticas basadas en las ideas de este campo pueden ayudar a la gente a tomar mejores decisiones. Ha hecho a la economía más humana. La Real Academia de las Ciencias de Suecia señaló en su comunicado que Thaler ha incorporado sus posiciones realistas psicológicamente en los análisis de la toma de decisiones económicas. Al explorar las consecuencias de la racionalidad limitada, las preferencias sociales y la falta de autocontrol, el experto ha mostrado cómo estos rasgos humanos afectan sistemáticamente las decisiones individuales, así como los resultados del mercado. Como uno de los fundadores del campo de las finanzas conductuales que estudia cómo las limitaciones cognitivas influyen en los mercados financieros, Thaler descubrió la racionalidad limitada en la toma de decisiones financieras de la gente. Richard H. Thaler, nacido en 1945 en Estados Unidos, es profesor de servicio distinguido Charles R. Wolverine de Ciencia Conductual y Economía de la Escuela Booth de Administración de Empresas de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Con información de la oficina en Estocolmo, Suecia, Noticias Xinhua.